Cerrado el candado, ahora corte 7, Tamina. Fuerte, poderosa, maravillosa Tamina. La niña de los ojos es Superfly, Jimmy Snook. Tamina atacando, enviando. De espaldas a la esquina, la rival se levanta. Muy bien y la esquiva Liviana de costadito. Uno, dos, se salva Tamina. Para mí que le agarró el pantalón. No señor. Oh, ¿cómo que no? Uy, pero ese tremendo sopapo derriba a Liv. Está en control. Está en control, esta mujer es grande. El tamaño de la mano de Tamina, papá. Puede, abriendo la mano completamente, apacar mi rostro. Yo soy testigo de ello. Alemán de Anarly, otra vez el costalazo. Encima Tamina, ahora sí. Con más fuerza, la cuenta 2 se libera nuevamente. Y escapa de la derrota en Lindbergh momentáneamente. La cuenta estuvo chucuta, todo el mundo lo vio en su casa. Así que no hay nada más que agregar. Aquí parece que le quieren arrancar la cabeza del cuello aquí a Liv. Buscando la victoria con una tremenda llave de rendición. Porque cuando ese castigo lo aplica, Tamina es otra cosa. Cuando uno actúa mal en la vida, cosas malas se le pasan. Entiendes, si Liv no hubiese sido tan mala persona con Carmela, a lo mejor le estuviera yendo mejor en este combate. No le dan tregua, extendido una vez más. Tamina, no le da respiro. Oh, buen recurso. Rompequijadas, cortesía de Liv, que está de capa acá en la esquina. Pero Tamina parece que está también groggy. ¡Ahí va el ataque! ¡Oh, Dios! ¡Se comió el post en la esquina, Tamina! ¿Cómo sonó eso? ¡Qué autogol! Cabrera se quitó a tiempo Liv Morgan. Papá, si no le iban a dejar absolutamente desguañingada. Vamos a la repetición, vamos a escuchar. ¡Oigan eso! Horrible, horrible el impacto. Además tengo de buena tinta que Carmela ahora está muy cerca de la reina Zeta. Y me refiero a Selena Vega, mientras que Liv Morgan está como la una, sola. La cuenta en seis para ambas, pero ahí está Liv ayudándose con las cuerdas, levantándose. Lo propio hace Tamina y buen ataque, pero le bloquean el intento de derecha. Derecha para ella. La bloquean y la conecta con la derecha de Liv. Y le sigue dando. Y toma, y toma, y toma. ¡Quema ropa! Una máquina de dar golpes con la derecha de Les Morgan, pero la cruza no envían a las hogas. Rebota, viene. ¡Haza por encima de Tamina! ¡Uh, se bajó la bicicleta! ¡Qué patada! Apoyándose en el músculo de Tamina, directo a la nuca de Rufel Liv. Está inspirada. ¡Le dio la cosa! ¡Le dio la cosa! Al ataque supercordoso aviónico en la guijada. Y ahí va, buscando. No, 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 no encontró nada. Creo que buscaba el chango, ¿verdad? Sí, era un superchango, pero la depositan sobre la esquina superior. Bloquea la bofetada de Tamina. ¿A dónde va? Ella le da y ahora, cómo se mueve de la cuerda intermedia a la superior y brincando hacia atrás. Y luego, qué maniobra para castigar a Tamina. Patadas rasantes sobre Tamina. ¡Qué mucho agradecido a Leif! Encima a Lee Morgan buscando la victoria. Uno, dos, y por poquito. Me agrada muchísimo, y debo ser honesto, ver a superestrellas de WWE creciendo en un combate, creciendo en su carrera, creciendo en la evolución de su proceso en WWE. Eso lo estoy viendo Leif Morgan. Punto a favor. Hay que tenerse mucha confianza para haber ejecutado esa maniobra, brincando hacia atrás en la cuerda intermedia, hacia la superior. Pero ahí está la veteranía, la potencia de esta mina. Tremenda superpatada a la guijada. Bueno, como digo una cosa, digo la otra. Eso fue bonito de Leif. Ahora Tamina va a terminar con el sueño de fantasía. Y va a despertarnos a todos. Un rudo y brusco despertar, porque seguramente viene con la maniobra que aprendió de su padre. Amén. Directamente desde la esquina superior. Así lo hacía Jimmy Superfly. ¡Snoca viene! ¡Qué hermosura! ¡Oh, no había nadie en casa! ¡Cayimos la pileta sin agua! Aprovecha Leif Morgan, la cobertura, la engañeda. ¡Mira, uno, dos, y la victoria es a Leif Morgan! ¡El mundo de los vivos! ¿Qué te puedo decir? ¡Es la ganadora Leif Morgan!